Conocemos tus caminos hoy Señor Hoy adoramos a un Dios que conocemos Porque tú nos has pastoreado Señor Porque tú estás a nuestro lado Tú cuidas de nosotros Señor El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Mediará por sendas de justicia Por amor Es un nombre El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Me pastoreará Me pastoreará Confortará Mi alma Mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor Por amor Nada me faltará ¡Naná, me faltará!